... Estudiantes del Aula de Piano de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Agüímez... ...ofrecerán su primera audición del curso el próximo lunes 25 de marzo... ...en el Teatro Cruce de Culturas del Cruce de Arinaga a las 7 de la tarde. Los alumnos y alumnas que llevan varios cursos recibiendo clases en la escuela... ...interpretarán 33 obras de diferentes estilos con un nivel de dificultad medio. Estas piezas requieren habilidad y buen manejo de la técnica. Los estudiantes estarán acompañados por sus tres profesoras Mar Ramos, Macarena Ramos y Tania Rodríguez. Y el viernes 29 de marzo el alumnado principiante del Aula de Piano y el alumnado del Aula de Clarinete... ...tendrán su audición en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Arinaga en los siguientes horarios. A las 4 y media los estudiantes de piano de la profesora Tania Rodríguez. Y a las 8 de la noche les tocará el turno a los estudiantes de piano y clarinete de Macarena Ramos y Mar Ramos. El Polideportivo Municipal del Cruz Serinaga fue el lugar elegido por la Consejalía de Deportes... ...del Ayuntamiento de Agüímez para organizar ayer jueves 21 de marzo... ...un encuentro en las escuelas deportivas de fútbol sala que hay ubicadas en este núcleo población y en el casco de la villa. 45 niños, niñas y jóvenes en total, con edades comprendidas entre los 5 y 14 años... ...participaron en esta actividad donde demostraron sus habilidades en el manejo del balón... ...ante la atenta mirada y complicidad de las 60 personas, entre madres, padres y restos familiares... ...que animaron desde las gradas las evoluciones sobre el parquete de la chiquillería. 936 euros. Esa fue la cantidad recaudada en el primer almuerzo solidario... ...con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer... ...organizado por el Centro Integral de Formación Profesional Villa de Agüímez... ...que se celebró el 22 y 23 de noviembre de 2018 en el restaurante pedagógico Aulaga, ubicado en dicho centro. Hoy se procedió a la entrega de este donativo a la Asociación Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos... ...cuya representante Anabel Calderín Castro se mostró muy agradecida por este acto de solidaridad... ...de la comunidad educativa del CIF Villa de Agüímez. Pues bueno, la Asociación Te Acompañamos, el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas... ...principalmente tenemos varios programas que desarrolla la asociación para cumplir este objetivo... ...pero nos centramos en el programa de Abriendo Puertas de Oportunidades... ...donde es un recurso alojativo y preventivo para empoderar tanto a la mamá como al niño... ...y es una alternativa residencial y evitar así que el niño caiga institucionalizado. El dinero recibido se estirará íntegramente a distintos programas de intervención... ...que lleva a cabo esta entidad sin ánimo de lucro con mujeres, niños y niñas víctimas de la violencia machista. El alcalde de Agüímez, Oscar Hernández Suárez, y el concejal de Deportes, David Navarro Cabrera... ...recibieron ayer jueves 21 de marzo al presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Enrique Moreno López... ...y a una delegación de Aqualia, empresa patrocinadora del mismo, con motivo de la campaña que lleva a cabo... ...para promocionar este deporte en todos los municipios de la isla. Durante el transcurso de la recepción, Enrique Moreno López hizo entrega al primer edil... ...de 100 invitaciones para presenciar el partido de la Liga ACB entre Herbalés Gran Canaria... ...y Valencia Básquet, a disputar el sábado 30 de marzo, que serán repartidas entre el alumnado... ...de las escuelas deportivas del municipio, con el objetivo de que acudan a apoyar al equipo... ...al recinto de Siete Palmas, en la capital de la isla, en un medio de transporte gestionado... ...por el Ayuntamiento de Agüímez. Bueno, esto es un tema de patrocinio, un acuerdo de patrocinio, en el cual Aqualia... ...lo que está haciendo es, partiendo ese patrocinio que nos da el club, está invitando a diversos municipios... ...para que sus habitantes acudan a los partidos que celebramos en la Gran Canaria de Arena... ...y enmarcado dentro de una campaña de concienciación del buen uso que hay que hacer de los baños públicos... ...es decir, no tirar toallitas, no tirar medicamentos y no depositar en el baño elementos... ...que distorsionen luego la salida de los residuos. Tanto el Ayuntamiento de Agüímez como el Club Baloncesto Gran Canaria mostraron su predisposición... ...para alcanzar futuros acuerdos y realizar acciones conjuntas de contenido deportivo y social... ...con la finalidad de expandir el baloncesto entre los niños, niñas y jóvenes. Hoy continúan las funciones de la programación de la 29 edición del Festival Internacional de Narración Oral Cuenta con Agüímez. Debido a la presión meteorológica de fuertes vientos, la función prevista para esta noche a las 8 y media en la Plaza del Rosario... ...se traslada al Teatro Municipal de Agüímez. En esta función, para personas adultas, se contará con la participación de la narradora oral argentina Victoria Cidlequi... ...la murciana Pepa Robles y el narrador oral Vasco Iñaki Carretero. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. La programación de hoy, viernes 22 de marzo, comienza a las 5 de la tarde en la Residencia de Mayores en Agüímez... ...con la actuación del narrador canario Daniel Martín. Posteriormente, a las 7 de la tarde, Jana Cuenca, de Colombia, pondrá en escena el espectáculo Infidelia... ...en el Hotel Rural Casa de los Camellos, ubicado en la calle El Progreso, número 12, en el Casco Histórico. Mañana, sábado 23 de marzo, a las 6 y media de la tarde, se celebrará una función infantil en el Teatro Cruce de Culturas. Victoria Cidlequi, de Argentina, presentará su espectáculo El Pequeño País. Posteriormente, a las 8 y media de la noche, en el Teatro Municipal de Agüímez... ...tendrá lugar la clausura del 29 Festival Internacional de Narración Oral Cuenta con Agüímez... ...con una función colectiva. En el transcurso de la clausura, se hará un pequeño homenaje a Antonio Lozano González... ...creador de este festival, fallecido el pasado mes de febrero. La educación emocional es el tema principal de las 17ª Jornadas Municipales... ...Familia y Comunidad, que se celebrarán el miércoles 27 y jueves 28 de marzo... ...bajo el lema El Poder del Enfoque en la Educación Familiar. Por lo que hemos ido viendo en el día a día, en el área de servicios sociales... ...el interés de las familias y la preocupación de los centros educativos... ...hemos querido darle mayor cobertura a la emocional en esta jornada... ...y así dar respuestas a cuantas dudas y preocupaciones surgen en los distintos ámbitos. Acudimos a la educación emocional como respuesta, ya digo, a demandas que se nos han hecho llegar. Las Jornadas de Familia y Comunidad mantienen el compromiso inicial con la que fueron creadas... ...mantener el espacio de encuentro y debate para buscar estrategias y fórmulas... ...para conseguir la transformación social, tal y como resaltó el alcalde de Agüímez... ...Oscar Hernández Suárez en la presentación del programa de las Jornadas que tuvo lugar ayer. Sobre todo por la importancia y la implicación de la enseñanza y la educación... ...de formación en el desarrollo de las sociedades. Una sociedad solo es más libre cuando está más formada... ...y eso es el fundamento de la evolución del mismo ciclo vital en la historia de este planeta. El programa de las 17ª Jornadas Municipales Familia y Comunidad... ...el Poder del Enfoque en la Educación Familiar... ...incluye dos talleres de educación emocional, uno dirigido a las familias... ...y el otro a profesionales de la educación. Además se impartirá el taller Movimiento Activo en Busca del Equilibrio... ...dirigido a la población en general. El programa de las Jornadas se completa con las cuatro ponencias... ...que se desarrollarán el miércoles 27 y jueves 28 de marzo... ...en el Teatro Auditorio Agüímez en horario de tarde. Las Jornadas Familia y Comunidad contarán con la participación de profesionales... ...de primera línea en la temática elegida para esta edición. Rafael Vizquerra Alcina, Catedrático de Orientación Psicopedagógica. Cata Isa Melián Batista, experta en coaching personal. Francisco Castaño Mena, profesor, asesor y orientador familiar. Y Eva Varela Bondel, psiquiatra de la Unidad de Conductas Adictivas... ...del Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantojuvenil... ...del Hospital Clínic de Barcelona. Las Jornadas están abiertas al público en general. Las inscripciones, tanto para los talleres como para las ponencias... ...son totalmente gratuitos y se pueden realizar vía online... ...en la web del Ayuntamiento de Agüímez, www.aguímez.es.